Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de comunicación integral, ¿ok? Pero antes vamos a cantar una canción. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien, y espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien, y espero que tú también. Hola, 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 yo estoy bien, y espero que tú también. La niña pasea a Toño, ¿ok? Continuamos. Ese pañito es mío, ese pañito es mío, ¿ok? A ver, continuamos. Toñito usa el pañito. Toñito usa el pañito. Continuamos. Ema es una ñusta. Ema es una ñusta. A ver, seguimos. Dani usa su puño. Dani usa su puño. A ver, continuamos. No te olvides colocar la fecha del día de hoy. Martes 14 de julio del 2020, ¿ok? A ver, continuamos. Esa piña es mía. Esa piña es mía. Toñita tiene un pañuelo. Toñita tiene un pañuelo. Siguiente. El moño es de mi mamá. El moño de mi mamá. A ver. Dana tiene leña. Dana tiene leña. Ok, chicos. Ya hemos leído todas estas oraciones con las sílabas que hemos trabajado. Que es la ña, ñe, ñi, ño y ño. En tu cuadernito tú tienes una hojita pegada para que copies las oraciones a tu cuaderno, ¿ok? Cuídense mucho. Practiquen la lectura. Pero también practiquen las sílabas que hemos aprendido la semana pasada y las anteriores también. Ok, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Adiós.